Compañera presidenta de la mesa directiva, integrantes de la misma, compañeras y compañeros diputados al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales, salas y los representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos todos. Es fuerte, por supuesto, es duro y nos lastima escuchar planteamientos como los que ha hecho mi compañera que me ha antecedido en la voz y no debo dejar de reconocer. Su valentía. Esa es la responsabilidad de una buena o de un buen legislador. Ese es el compromiso que tenemos con las y los chiapanecos. Sí, debo decir, reitero que nos duele cualquier acto o atentado contra la vida. Sin duda, a todas y a todos los chiapanecos nos lastima que haya confrontación. Pero yo también desde esta tribuna, con mucho respeto expreso, que tenemos que estar en solidaridad, que tenemos que estar en fraternidad, que las y los chiapanecos, que todas y todas lo único que queremos es vivir en paz, vivir en tranquilidad y transmitir esa paz y esa tranquilidad a nuestras familias. El presidente López Obrador, No ahora, sino en diferentes momentos, ha señalado. Los que están enojados, la verdad, no son mayoría. Nada más tienen derecho a manifestarse los que están en contra o en desacuerdo con su gobierno. No, todos, todos pueden manifestarse. Esa es la gran libertad que hay en este país. Pero, repito, no son la mayoría. Entonces, cuando se dice polarización, que estamos polarizados, ahí sí yo no puedo aceptar o puedo coincidir. No debe haber, compañeras y compañeros diputados, motivo para la confrontación, para la violencia, para la inestabilidad política. Nunca, nunca más una elección con fraude. Fue la propuesta que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando inició su gobierno en 2018. A partir de esta política, se dio un cambio verdadero del régimen. El presidente, el presidente promovió con rapidez ante el Congreso de la Unión convertir en delito grave el uso de recursos públicos para apoyar a candidatos o fuerzas partidistas. Fue, recordamos, la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para que funcionarios de gobiernos municipales, estatales o federales ya no realicen fraudes electorales, pues serán detenidos sin derecho a pagar fianza ni tampoco ser liberados. Antes, antes de la reforma al artículo 19 constitucional, ese delito no era considerado grave, lo que propiciaba acciones fraudulentas, elección tras elección, que fueran la convivencia aceptada, lamentablemente, como normal en la realidad política del país. México vivió concentración de la riqueza, quebranto salerario, privatización de los bienes públicos, corrupción, elecciones viciadas, violencia, inseguridad pública, violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma, el desmoronamiento del Estado de Derecho. Los anticuados tótems o dioses que eran los presidentes de la República intocables originaban escenarios de impunidad en cada gobierno y se regordeaban en la corrupción. Es así, es así como surge el frente contra Andrés Manuel López Obrador con características conservadoras deseando volver al viejo régimen. Su propaganda, su propaganda no logró infundir miedo ante el falso supuesto de que México, como ya lo he señalado aquí, se dirige hacia el comunismo. Fracasaron. Solo, solo dejaron el viejo tufo golpista propio de los años 70 del siglo pasado. Pero esta propaganda ha tenido contrapesos y contraposiciones y fue precisamente el propio presidente Andrés Manuel López Obrador al cual les ha respetado siempre a todos estos manifestantes. Nunca, nunca, nunca ha habido una sola represión contra o en contra de ellos. Y en cambio, los gobernantes neoliberales fueron protagonistas de corrupción e impunidad. De ahí la idea de llevarlos en su momento a juicio político por los excedentes privilegios que en el pasado tuvieron con dinero público. En ese ambiente políticamente degradado, se daba una ciudadanía pasiva, oprimida por el poder político, debilitando el principio de representatividad y estancando el ejercicio de las libertades. No podemos, no podemos negar que esa, que esa figura del intocable se desmoronó. No podemos dejar de reconocerlo. Y es cierto, es cierto que en la democracia ya nadie es intocable. Y todos, todos son susceptibles de ser juzgados por sus actos. Ahora, ahora se garantiza la continuidad en la realización de elecciones en el país, asunto que es un requisito de la democracia, al igual que en Chiapas. Otro más se relaciona con la realización de elecciones libres, transparentes. Elecciones en donde los medios de comunicación han fortalecido su libertad plena al desenvolverse sin censura en la sociedad y mantenerla informada. El proceso electoral que culmina este domingo 2 de junio con la emisión del voto ciudadano ha presentado diversidad de acontecimientos dignos de ser analizados para prescribir el futuro de la política y la democracia en Chiapas. Y es ahí, y es ahí, compañeras y compañeros diputados, donde debemos valorar la participación del presidente de la República. No se trata de una actitud del presidente por influir en resultados, sino una vocación, como lo he manifestado en otras ocasiones, una vocación de una persona que lleva toda su vida luchando por los más altos valores de la nación, como el que los representantes populares no lleguen a sus cargos por robarse los votos. Eso fragela y disminuye capacidades de desarrollo político. Por eso, gran parte de las y los mexicanos, de las y los chiapanecos, vemos con especial aprecio el gesto presidencial de luchar contra el fraude electoral en todas sus formas y neutralizar a los grupos golpistas de la derecha conservadora mexicana que en su afán de mantenerse en el poder reciben, inclusive, financiamiento del exterior para obstruir la buena marcha de nuestro país. No podemos olvidar, no podemos olvidar que en los procesos electorales, en los conteos de la voluntad popular, participan miles, miles y miles de ciudadanas y de ciudadanos que en cada casilla son guardianes de las preferencias ciudadanas. Así, en cada rincón de la geografía chiapaneca, hay personas que de manera voluntaria están cumpliendo con el deber de que estos procesos sean limpios. Ellos van a ser nuestros jueces, ellas y ellos van a vigilar y dar fe en torno a la corrección de los conteos en casilla por casilla. Por ello, por ello, compañeras y compañeros diputados, es conveniente que las y los chiapanecos en ese sentido o nos olvidemos, nos olvidemos al respecto porque tenemos verdaderas mujeres y hombres ciudadanos con una enorme calidad cívica en este estado. Y la confianza en el INE depende también de estas mujeres y hombres que cuidarán, como hasta ahora, la puntualidad y corrección de los conteos en cada casilla del territorio chiapaneco. Todo está listo, todo está listo para que vayamos a las urnas y elijamos la nueva institucionalidad del poder político en México. Sabemos que el estado es una entidad en la que sus ciudadanos sabrán valorar este proceso nacional y mantendrán su confianza en el futuro, sin fraudes, sin escamotear el voto, sin demeritar el valor de este al integrar a los distintos sectores que componen la sociedad chiapaneca. Así, así se va a fortalecer la democracia en todos los ámbitos. Compañeras y compañeros diputados, hagamos nuestra tarea cumpliendo con un propósito fundamental digno de un o de una demócrata, convencer al pueblo de votar este domingo 2 de junio a primera hora. Confío, confío plenamente en que serán elecciones limpias, elecciones libres, elecciones en paz. Habrá un voto libre, sin temor, sin presión. Segundo, hagamos lo mejor para que Chiapas, Chiapas dé el mejor, el mejor ejemplo de democracia en este país. Es cuanto, gracias.